Una lágrima en tu rostro Supe así que tú me amabas a mí Y también que me amas hoy Nunca he comprendido No sabía que Que tú, que tú, tú me amabas más Pero no, no encontraste ayer El valor de decirme lo di Y esa lágrima en tu rostro Un milagro prodigioso Que me dijo en ese instante Que tú eres mi único amor Nunca he comprendido No sabía que Que tú, que tú, tú me amabas más Pero no, no encontraste ayer El valor de decirme lo di Y esa lágrima en tu rostro Un milagro prodigioso Que me dijo en ese instante Que tú, eres mi único amor Amor En la provincia del cobre Yo nací Chukikamata se llama Donde crecí Viendo la tierra pelada Con sus arenas Nadie imagina Que de su suelo se saca Cobre del bueno Que nos da vida Sí, señor Llena de cumbre mi tierra es un tazón Pocas casitas y un raro Cerro pelado Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Todos, todos tomemos Que brindaremos por Chukikamata Pero antes que nada Chileno soy Por la Serena y Coquimbo Yo pasé Tierra de ricas Patallas Y buena miel Luego tomé con los vilos Pueblo de marchas Loco y erizo Y sin parar en la licua Por mis temores A los temblores Sí, señor En la calera se palpa un mineral Es el cemento más duro Pa' edificar Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Todos, todos tomemos Que brindaremos por Chukikamata Pero antes que nada Chileno soy La capital es Santiago Sí, señor Yo soy chileno dos veces Con doble honor El San Cristóbal se eleva Para subir a la Virgen María Y desde arriba se mira Con alegría El Santa Lucía Sí, señor Y a pocas horas De nuestra capital Con sus jardines de flores Viña del mar Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Y se escapan Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Todos, todos tomemos Que brindaremos por Chukikamata Pero antes que nada Chileno soy Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Y se escapan Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Y se escapan De mi Chukikamata Cantar que alegrano el corazón Encontré Al verte así reír Pues sé que te han contado Que estoy cansado de ti Tus llantos de jalear Sonríele a mi amor Olvida esos rumores Y cree, cree en mí Son rumores Son rumores Son rumores Pa De matar los amores Solo causan rumores Solo causan rumores Tus llantos de jalear Sonríele a mi amor Olvida esos rumores Y cree, cree en mí Son rumores Son rumores Para matar los amores ¿Qué? Son locas, son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Son rumores Mi madre querida Ya ves tu cuento, no olvidé Y toda mi vida A venerarte dediqué Tu nombre es credo Y es también dulce religión Besar tus sienes Blancas es como una bendición Sagrado es tu nombre Que se pronuncia con fervor No hay niño ni hay hombre Que no te llame en su dolor Qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre Cual luz de fe Tu cariño sagrado De madre Madre Tu nombre es credo Y es también dulce religión Besar tu amor Besar tus sienes Blancas Es como una bendición Sagrado es tu amor Sagrado es tu nombre Que se pronuncia con fervor No hay niño ni hay hombre Que no te llame en su dolor Que no te llame en su dolor Qué feliz es aquel que mantiene fiel En su alma por siempre Cual luz de fe Tu cariño sagrado De madre 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 Supe así que tú me amabas a mí, y también que me amas hoy. Nunca he comprendido, no sabía que, que tú, que tú, tú me amabas más, pero no, no encontraste ayer, el valor de decírmelo a ti. Y esa lágrima en tu rostro, fue un milagro prodigioso, que me dijo en ese instante que tú, eres mi único amor. Nunca he comprendido, no sabía que, que tú, que tú, tú me amabas más, pero, no, no encontraste ayer, el valor de decírmelo a ti. Y esa lágrima en tu rostro, fue un milagro prodigioso, que me dijo en ese instante que tú, eres mi único amor. En la provincia del cobre yo nací, Chukicamata se llama, donde crecí, viendo la tierra pelada con sus arenas, nadie imagina, que de su suelo se saca, cobre del bueno, que nos da vida. Llena de cumbre mi tierra es un tazón, poca casita y un raro cerro pelado, y se escapan de mi Chukicamata, cantaré que alegrarnos el corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata, pero antes que nada, chileno soy. Por la Serena y Coquimbo yo pasé, tierra de ricas papayas y buena miel, luego tomé con los vilos, pueblo de marchas, locos y erizos, y sin parar en la licua, por mis temores, a los temblores. Sí, señor. En la calera se palpa un mineral, es el cemento más duro pa' edificar. Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegrarnos el corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata, pero antes que nada, chileno soy. La capital es Santiago, sí, señor. Yo soy chileno dos veces, con doble honor. Señor, el San Cristóbal se eleva para subir a la Virgen María, y desde arriba se mira con alegría el Santa Lucía. Sí, señor. Y a pocas horas de nuestra capital, con sus jardines de flores, viña del mar, y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegrarnos el corazón. Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegrarnos el corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Chukicamata, pero antes que nada, chileno soy. Y se escapan de mi Chukicamata, cantar que alegrarnos el corazón. Y se escapan de Michuqui Camata, cantar y que alegran al corazón. Llorando te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores. Pa, a matar los amores. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores. Pa, a matar los amores. San rumores. San rumores. San rumores. Mi madre querida, ya ves tu cuento, no olvidé. Y toda mi vida, a venerarte dediqué. San rumores. Tu nombre es credo y es también dulce religión. Besar tus sienes blancas es como una bendición. sagrado. Sagrado es tu nombre, que se pronuncia con perdón. No hay niño, ni hay hombre, que no te llame en su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre, cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre. Madre, madre. tu nombre es credo y es también dulce religión. Señor, besar tus sienes blancas es como una bendición. Sagrado es tu nombre, que se pronuncia con perdón. No hay niño, ni hay hombre, que no te llame en su dolor. Qué feliz es aquel que mantiene fiel en su alma por siempre, cual luz de fe, tu cariño sagrado de madre. Cielo Seculpa, tu local, Mei, que no te llame, a miuer, nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.